Regula Palomeque Sánchez, presidente municipal de Huitzla, regaló en un acto público la semana pasada billetes de 100 y 20 pesos a niños, mujeres y hombres en dicho municipio, acompañado de la vicepresidenta del Congreso local, Judith Torres Vera. Después de su acto, publicó en su cuenta de Facebook, prefiero darle a los niños mi quincena y mi diezmo antes que gastarlo que comprarme lujos y dejar que muera de hambre mi pueblo. El alcalde pertenece al partido Chiapas Unido. Salió al paso de las críticas de habitantes de su municipio, reprochándole que regalara dinero a los habitantes en vez de realizar un proyecto productivo.